Línea de fondo Bueno y ahora volvemos para hablar también de baloncesto porque la federación está realizando un coaching tour 2020 Sí, aquí viene Nacho Sí, de hecho estamos tratando de contactar a Nacho para que nos hable de eso porque están ahorita en Liberia, si mal no recuerdo están por allá con un coach internacional Sí, anda capacitando Sí, Silvio Santander exactamente que fue medallista de plata en el pasado mundial de baloncesto a mi compañera Andredita Zamora que está ahí le mandé otro número de teléfono para que podamos contactar también a Ignacio eso André, que se fije ahí en el WhatsApp Bueno, es un trabajo que está haciendo ahora la federación de baloncesto Eso es lo que está haciendo la federación desde hace que hace cuatro años yo creo que Nacho empezó, se metió de lleno cuando estaba José David con nosotros que ahora están en noticias Nacho dice, nos vamos a meter de lleno vamos a masificar, vamos a profundizar, vamos a quitar los problemas que había que muchos problemas en su oportunidad era el arbitraje que se cobraban sumas Ya me dio la tos Tranquilo Sumas muy Estosféricas porque todos los árbitros estaban acá Es que a Roger lo hemos tenido un poquito enfermito esta semana Tranquilo Respire, tome agüita que aquí lo esperamos Y bueno, como usted lo decía Roger Yo creo que ya la federación de baloncesto está trabajando diferente y están tratando de resolver eso que se trajo un poco abajo el baloncesto en Costa Rica y como usted lo decía Roger lo importante es trabajar desde las bases y ya tenemos a Ignacio Montero y a Telefónica también que está en este Coaching Tour 2020 ¿Qué tal? Ignacio, cuéntenos un poco de cómo les ha ido en este tour que están haciendo para llevar el baloncesto a cada rincón de Costa Rica Hola André, un gusto saludarte a vos y a todos los amigos oyentes y televidentes deportivas del 13 Radio Sí, es un placer estar aquí compartiendo la información con ustedes Estamos en vivo desde la cancha del Liceo Unesco en Pérez Celedón Ayer inició la segunda parte del Coaching Tour en la Academia Tocali André, de verdad un éxito porque llegó una cantidad de entrenadores muy provechosa también Los chicos que estuvieron participando permitieron al entrenador Silvio Sandanter poder graficar todas esas cosas importantes y detalles importantes dentro de lo que es la enseñanza del método CAP que una breve reseña es lo que ha estructurado y ha llevado al éxito al baloncesto argentino pues bueno, de esa escuela estamos aprendiendo entonces este Coaching Tour, André, como vos lo decís vamos para todo el país iniciamos el día de ayer en Iberia estamos hoy en UNESCO mañana vamos a estar en el gimnasio Turbialba 96 allá en Turbialba luego vamos para Limón al gimnasio de Ibermudes regresa a la federación de baloncesto con mucho básquet a Limón también vamos luego al día siguiente para Cartago y finaliza la segunda parte de la gira del PECOBA Coaching Tour en el gimnasio nacional allá en la Tabana ¿Por qué tan importante André? y hemos hecho el hincapié ¿Por qué es que estamos tan contentos de tener al coach aquí? no porque el profe venga con una marca de ropa que lo patrocina o porque el profesor sea tal vez un modelo de revista ¿verdad? no sino porque ha tenido una experiencia hay un bagaje en el baloncesto tan importante como que el año pasado se estaba colgando la medalla de plata en el pecho en el mundial de la FIBA en el mundial mayor en el lugar donde están las estrellas y yo creo que eso André es muy importante para nosotros como Federación Tocerciense de Baloncesto si puedo André robarte 20 segundos para salvar al profe lo tengo aquí a la parte adelante por supuesto buenas palabras profe estamos en vivo para Radio Nacional de Canal 13 para Deportivas del 13 un mensaje para toda esa gente que ha estado muy emocionada y que al final valoran al coaching tour con una figura como usted que ha venido a ser mediador de las buenas noticias y de que las cosas bien trabajadas se pueden llevar a cabo un placer tenerlo para Deportivas del 13 bueno buenas tardes a todos muchas gracias muy contentos por estar aquí en Costa Rica por primera vez y bueno pedirle a todos que en cada una de las ciudades que vamos ahí estando se acerquen que puedan participar y compartir la experiencia tanto para niños como para entrenadores o público en general que puedan seguir porque lo que estamos tratando de hacer es transmitir la experiencia que venimos recogiendo desde la escuela argentina y bueno y aprender de forma conjunta profe hubo un mensaje claro que usted nos dio el día de ayer y fue unificar unificación en tanto entrenadores para poder trabajar por un bien común y yo creo que eso es importante también hacérselo sabrá la gente desde tus palabras sí yo siento que una de las cosas en las cuales se puede avanzar rápidamente es en que los entrenadores conformen digamos un equipo fuera de la cancha y que puedan tener una idea común para poder transmitirles a los niños y que el básquet de Costa Rica tenga una identidad de juego común a todos después cada uno tendrá su impronta y su estilo y algún sello particular en cada categoría o con cada academia o con cada club pero poder tener un programa seguir y hacerlos y hacerlos todos juntos debería ser un objetivo y un orgullo de pertenencia para todos muchas gracias profe ahí están las palabras del entrenador Silvio Santander Andre yo creo que en verdad muy explícito en cuanto a lo que él quiere a lo que queremos como federación estamos aquí en la cancha completamente en vivo llevando baloncesto capacitación del más alto nivel a todo el país Ignacio ¿cuáles son esos nuevos objetivos que tiene ahora la federación un rumbo nuevo que toma ahorita Roger y ya estábamos hablando también un poco de ciclismo ¿verdad? y de la importancia que es empezar a trabajar esas bases que me parece que también eso es un poco de lo que ustedes están tratando de hacer ahora Sí, Andre el rumbo de la federación costarricense de baloncesto este nuevo grupo que bueno es nuevo grupo porque asumieron con todo el voto de los asambleístas el sábado anterior pero bueno este grupo viene trabajando ya los últimos tres, dos meses del 2019 pero que ya viene influenciando el tema hace un par de años ¿verdad? porque en la persona de Franklin Martínez que es el actual presidente del comité director ya se venían haciendo algunas cosas importantes fue a donde empezamos a solidificar el tema de transmisiones en vivo fue a donde empezaron también a visualizarse muchísimo más el tema de los legionarios porque empezaron a generarse becas oportunidades importantes para la internacionalización del baloncesto de nuestro país y que André esos son específicamente el rumbo esos son los objetivos internacionalización del baloncesto por medio de un convencionado internacional que en este momento está trabajando desde Houston, Texas para dar seguimiento para tener una radiografía concreta y completa de cuáles son los jugadores que tenemos en el extranjero y bueno que por medio de esas relaciones también fue que tuvimos al coach Paul Mokesky en la semana anterior y que tuvimos a Silvio Santander esta semana en el país eso es la internacionalización luego la capacitación de alto nivel muy importante André que nuestros entrenadores se capaciten a más alto nivel que no sean obsoletos que puedan responder a las demandas del baloncesto moderno eso para nosotros es muy importante y por supuesto los pilares fundamentales que siempre seguimos y en relación a Licover también como lo son la regionalización la masificación y todo el desarrollo que se hace a la par de nuestros deportes en diferentes disciplinas ese es el rumbo de la nueva federación una federación que bajo el lema André de puntos somos más va a empezar a lograr cosas importantes y que con pequeñas acciones ya se viene demostrando que si se quiere trabajar de una manera seria y profesional van a poder lograr muchas cosas por siempre André y ese es un mensaje que vamos a hacer a recalcar muchísimo más en la gente que si no lo hacemos unidos no vamos a poder salir adelante Sí Nacho buenas tardes Buenas tardes ¿Cómo está Roger Flores? Lo saluda Profesor un gusto saludarle Además hagamos una cosa le voy a poner al presidente de la federación para que le haga una preguntita ¿Qué le parece? Ya le pongo el retorno No, más bien no es pregunta tal vez es reafirmar desde que entró Nacho y el grupo nuevo de la federación que emitieron un criterio que la masificación del deporte estaba en capacitación que ya lo están dando y la masificación del deporte esto esto digamos de ese coaching donde trae metodologías nuevas importantísimo para un deporte que se está masificando cómo se siente cómo se siente el ambiente cómo lo ven ustedes se está llevando a cabo hace dos años hablamos de esto y estábamos entusiasmados y ahora lo veo peor mejor entonces creo que está surtiendo efecto la masificación Profe, ¿qué tal? Me alegra escucharlo de nuevo muchas gracias por apoyarnos desde el canal con respecto a su pregunta el tema de la masificación es muy importante pues sobre todo llegar a como dicen los argentinos al interior del país a las regiones venimos de Liberia estamos acá en Pérez Celedón vamos para Turrialba vamos para Limón entonces llevar el baloncesto a la zona de donde anteriormente la gente tenía que trasladarse a la capital ya eso es ganante se ha tomado muy bien con agradecimiento con interés con participación y creo que venimos a sembrar una semilla precisamente de trabajar en equipo ayer decía el profesor Silvio que si los entrenadores le exigen a sus jugadores trabajar en equipo en conjunto de las Cuerdas Unidas es una obligación de los entrenadores por hacer eso mismo a nivel de entrenadores en sus regiones entonces por ahí vamos estamos muy contentos y adelante con este proyecto de llegar a todo el país con el baloncesto gracias muchas gracias bueno también para para que nos comenten un poco de cuántas personas han estado hasta el momento recibiendo toda esta capacitación y al final si de momento han estado cumpliendo con esos objetivos se sienten satisfechos de lo que están haciendo en este momento estamos muy satisfechos claro el objetivo de esta coaching tour más allá de llenar el gimnasio es un tema de convencimiento yo lo he dicho así es una palabra un poco romántica de evangelización de que queremos hacer las cosas en conjunto con la gente de las regiones entonces los objetivos se están cumpliendo completamente y yo estoy muy satisfecho y estoy seguro que con las siguientes versiones vamos a tener aún más participación de la que estamos teniendo podríamos tener pues otro otro entrenador otro coach a futuro así del nivel de don Silvio claro que sí esa es la intención para eso Víctor Madrigal que es nuestro convencionado internacional está trabajando fuerte Víctor hizo todas las acciones necesarias y muy importante en conexión con nuestro entrenador de mundial que lleva para el mundial próximamente con Chile Warren Espinosa para traer este tipo de entrenador y estamos buscando otros la escuela argentina sencillamente nos enseña que sí se puede jugar baloncesto a alto nivel con situaciones específicas que en algunos casos son muy similares a Costa Rica y estamos trabajando en tropicalizar el manual que ellos tienen para trabajo de selección Don Franklin aprovechando que lo tenemos ahí vía telefónica háblenos un poco del rumbo que quiere tomar ustedes como federación con las selecciones nacionales de primera división y también la femenina bueno específicamente con primera división hay un proyecto súper interesante de poder volver a traer extranjeros a los equipos obviamente necesitamos paridad y espectáculo en las canchas eso ya se está adelantando se activaron los canales de comunicación y los chats con una participación muy interesante tanto en hombres como en mujeres y para efectos de selecciones este 2020 lo digo así nos dan la cara hay que correr un poquito que es lo que no queremos pero si tenemos todo un proyecto para el 2021 tener selecciones permanentes a lo largo del año se puede tener un estilo como país para jugar baloncesto no se puede se debe tener un estilo se puede entonces si se puede con lo que han visto es uno de los objetivos de ustedes perdonen es uno de los objetivos de ustedes don Franklin claro que si aquí pues esta gira tiene interesantes objetivos uno de ellos con todo su profesionalismo nos está haciendo un diagnóstico de baloncesto en las regiones para empezar a trabajar en nuestra identidad en que nos conozcan en la región con nuestra forma de jugar con nuestro estilo de juego es algo que tenemos que encontrar y estoy seguro que lo vamos a hacer con trabajo y planificación bueno pero ha sido muy extenso y muy claro agradecerle don Franklin ustedes tienen muy poquito en esta federación tal vez rápidamente coméntenos un poco de la agenda también que tienen para este 2020 de lo que se viene para el baloncesto bueno la agenda que tenemos en este 2020 de lograr la planificación necesaria para tener un 2021 2022 y un 2023 muy bien estructurado como les digo tenemos todo el año para poder conformar una planificación adecuada muy seria muy profesional en cuanto a cumplimiento de objetivos y en este 2020 tomar lo que se nos viene de la mejor manera tratando de obtener los mejores resultados en temas de modificación con selección en los distintos torneos y sobre todo articular el nuevo baloncesto que estaba por ahí un poco peleado entre las partes muy contentos de ver que la gente levanta la mano para decir quiero ayudar a la federación quiero ayudar a la federación hace poco tuvimos una mesa de trabajo con expresidentes de la federación levantando la mano para ayudar en un tema de capacitaciones con entrenadores que hace tiempo no habíamos cerca de la federación en la misma mesa de trabajo con gente del MEP con ejército de universidades públicas universidades privadas y eso nos tiene alegría y esperanza porque creo que es un abrazo a nivel baloncesto país que nos va a llevar a nuevos rumbos la última Frankil para dejarlo tranquilo porque está muy emocionante me imagino ya la la gira y todo lo que están viendo de momento va de la mano eso con el arbitraje para regionarlo para que no den los costos reducir un poco de costos para que sea más no sé sea más más barato para el baloncesto claro que sí hay un proyecto específico de regionalización que es el que estamos llevando en este momento en calidad de capacitación que también alcanza los arbitrajes los grupos de árbitros tienen toda la capacidad de alcanzar todo el país en regionalización para que los costos bajen y bueno en realidad ya tenemos un grupo de trabajo con las cabecillas de los distintos grupos que están muy anuentes a esperar las indicaciones de capacitación para nivelar los distintos grupos y poder participar en todo el país bueno don Franklin de verdad que agradecerle por todo este tiempo y también a Ignacio que nos trajeron todos esos detalles de Pérez Saludón no el agradecimiento es de nuestra parte en realidad si ustedes otra vez nos escuchan que quieran saber de nuestra realidad es muy importante porque hay mucha gente detrás de los radio y de la imagen queriendo escuchar de baloncesto y ustedes son el canal perfecto para hacerlo muy bien gracias ahí teníamos entonces a don Franklin Martínez presidente de la Federación Costarricense de baloncesto también hablamos con Ignacio Montero incluso con con don Silvio que es quien está pues impartiendo toda esta capacitación ya hablamos un poco de ciclismo hablamos un poco de baloncesto vamos a una pausa y volvemos para repasar también la jornada que arrancará mañana un saludo un saludo y